Aquí estoy, mi Patagonia, un lugar tan milenario, donde la historia se escribe junto a los hombres de campo. Allí estuvo Facón Grande, Jaramillo lo ha nombrado, la Patagonia rebelde, que nunca olvide este canto. No, compromiso, sin silencio, el viento sur me ha contado, me dijo, no es pa' cualquiera el vivir en esos pagos, porque la vida es distinta, hay más tiempo y más respeto. Al hombre de la ciudad, el estudiante y el gaucho, donde están los pescadores y la isla de los pájaros, pingüinos, lobos marinos, cuentan abuelos del pueblo, que Dios, que Dios estuvo de paso y bendijo aquel lugar. ¡Qué lindo, qué lindo es Puerto Deseado! Aquí le traigo esta zamba, en un viento enamorado, porque el tiempo es un viajero. Acompañando a los barcos, adonde el aire es más puro, allí en Puerto Deseado, qué linda tierra del sur. Patagonia estoy pensando, en esa gruta de Lourdes. La Virgencita ha soñado, caña donde las bandurrias, donde mi rezo he dejado, por eso quise cantarle, aquel pueblo de Deseado. A su mar de inmenso azul, de ojitos enamorados, que descubrí en Cabo Blanco, en el faro centenario. Si lo quiere visitar. Hay paisajes todo el año, en el vagón del trencito, es cultura de esos pagos. Y en la ría milenarios, las memorias del pasado, el puerto y el pescador. En su barco va luchando, adentrándose a la mar, en busca de su salario. A su mar de inmenso azul, de ojitos enamorados. Por eso quise cantarle, aquel pueblo de Deseado.